si alguna vez estás colado en una fiesta prepárate para este bar bestial en bar bestial todos los animales están intentando entrar al bar y el gorila el guardia de seguridad del bar ha decidido que sólo cuando hayan cinco en la fila dejará entrar a dos y el último para el callejón el objetivo es poder hacerte de una gran fiesta en el bar y para eso deberás ser el que más animales de tu color estén dentro del bar pero aquí está el truco para poder conseguirlo tendrás que conocer qué hace cada uno de los animales por ejemplo el león si es el único león en la fila se colará hasta el frente de la fila o la jirafa que se aprovechen de sus encantos para ir subiendo cada turno de puesto o el cocodrilo que se comerá todos los animales con menor fuerza que estén delante de él o la foca que hará que la entrada cambie de lugar cada animal tiene su propia habilidad y deberás de prestar atención qué animal tus rivales han jugado cuando todos los jugadores hayan jugado todos sus animales el jugador con más puntos dentro del bar bestial será el vencedor prepara para sacar tu lado más salvaje en un juego de cartas para los más duros no sólo para el rey de la fiesta quien podrá entrar al bar bestial